Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas Y por ti, ey Me imaginaba tú y yo en un party Con la foto de Recuerda en Miami Ya tienes odio a la mente Shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en un party Con la foto de Recuerda en Miami Ya tienes odio a la mente Shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Si yo por ti me iba a dar contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Lo que in el pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, ya está muy frío Yo vivo y lo llevo una vez por hora Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en un party Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente Shorty Y no puedo negarte Me imaginaba tú y yo en un party Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente Shorty Y no puedo negarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me paga contracorriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Lo que in el pecho está partiendo el corazón Me tomas tío Me tomo frío Solverlo de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Tomy DJ No 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 Gracias.